Según la subsecretaria de control de la Alcaldía de Pasto, Nilsa Villota, si la ley de fronteras no se modifica, se pone en riesgo la compensación del transporte. Lo que en la resolución del 27 de junio se habla ya de Petrodecol como una planta de abastecimiento, que también nos preocupa demasiado, ¿por qué? Porque Petrodecol, la resolución dice que hasta el 31 de diciembre Petrodecol le suministrará el combustible a la costa pacífica, y que después, en inicios del 2019, al departamento de Nariño, ¿no es cierto? Hay que revisar las capacidades de almacenamiento que tiene Petrodecol, tiene 4 mil galones de almacenamiento, pero en operación tendría una capacidad de 2 millones de entrega de combustible de suministro, y por lo tanto, nosotros nos preocupamos mucho porque el cupo del departamento de Nariño son 10 millones de galones, entonces, ¿de qué forma se va a operar? Tienen que revisar de forma integral la situación, ¿por qué? Porque la costa pacífica tiene problemas de orden público demasiado, demasiado fuertes, ¿no es cierto?, que afectaría también la prestación del servicio con respecto al combustible para todo el departamento. La funcionaria enfatizó que este nuevo gobierno tendrá la responsabilidad social de revisar el tema de los combustibles en municipios y departamentos de frontera, en especial en el de Nariño. Porque hay que entender claramente que somos un departamento comercial, tenemos una economía comercial en transporte, pero no industrial, entonces este subsidio tan querido por los pastuzos, por los nariñenses, este subsidio tiene que cuidarse porque este sí nos va directamente al bolsillo nuestro, diferente cuando son departamentos demasiado industriales, ¿no es cierto?, que también el combustible se va en la producción de los mismos, acá no, acá somos muy comercial, mucho de venta, por lo tanto, la persona que realmente se beneficia con esto es el conductor de la moto, el conductor del bus, el conductor de nuestros taxis, ¿no es cierto?, o la disminución también en los pasajes, puesto que ese combustible nos beneficia de esa forma a todos.